Hola, soy Consuelo. Tengo 14 años y en pocos días voy a cumplir aquí. Bueno, yo toda mi vida he vivido aquí en Rengo. Por lo tanto, mi cumpleaños va a ser el gran evento que va a haber en esta ciudad. Y es lo que ustedes van a ver aquí. Te invito a mi fiesta. Hola. Hola, Consuelo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, también. Oye, ¿y tú hoy día vas a ensayar? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Sí, vamos a ensayar con los niños que me llevan en la camilla. Vamos a ensayar el baile, que es la entrada de mi cumpleaños. Con actitud, Consuelo, como que estás en la noche. Esta es tu noche. Así que, tal cual. Nos quedamos con la cara. Con actitud, Consuelo, como que estás en la noche. Vamos, porque te quedan tres días para tu cumpleaños. Imagina, estás un poquito nervioso que no hayan encontrado vestido. Obvio, demasiado. Ya. Yo aquí te tengo algunas alternativas, a ver si te gusta. Ya, a ver. Me quiero algo como... Con tiritas. Que llame la atención. Ya. Y cortito. No que sea largo. Oye, ¿están muy locos? ¿Cómo vamos a hacer? Miren, repián. No, vamos a ir tranquilos. Yo creo que mañana... El día lunes, yo creo que va a ser el día de locura. ¿Ya está lista? ¿Qué es lo que más te gusta? 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 Nos vemos el día de la fiesta. ¿Qué es lo que más te gusta? Ahí vamos a estar todos. Todos los nervios previos. Yo la conocí cuando iba como en el primero medio. Y como en el segundo, fui al cumpleaños de la Mariana, su amiga. Y ahí nos dimos el primer beso. Y después de eso, yo le pregunté si quería volvilar conmigo. Y ella dijo que sí. Y ahí ahora hemos estado este año y ocho meses más o menos. Otra de las razones de la... Porque nosotros te incluimos mucho es porque sabemos que te vas ahora, fin de mes, a Estados Unidos. Para siempre, supuestamente. Sí, para siempre. Llorarás, llorarás cuando se vaya el sol y yo con él. Justo cuando ella empezó con el cumpleaños, yo estuve en mi etapa más crítica. Y ella me ha contado que tú has estado un poquito alejado estos días. Porque en el fondo de esta fiesta también es como el último evento en el que van a estar juntos. Consuelo no tiene idea que nosotros acabamos de conversar con su pololo. Y nos está esperando hace media hora en el salón de belleza que la rompe en Rengo. Juani. Hola, niñas. De nuevo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, te doy una idea más o menos de cómo te había peinado, ¿no? Quiero un moño así, chascón, juvenil, con pelitos colgando. Y algo por el estilo. Hola, amigos. Bueno, aquí estoy. En el programa vivía mucha calor hoy día en Rengo. Y por supuesto, en toda la zona central. Y les cuento que estoy corriendo, corriendo, porque hoy día es el gran día de Consuelo. 15 años, el sueño de una niña que se convierte de niña en mujer. Y por supuesto con la alfombra roja que está aquí desde temprano, grabando todos sus pasos, la peluquería, las fotos. Si yo te saco esto, te va a quedar peinado ahí. O sea, usted quiere... Entonces, hacia abajo. ¿Pero pegarlo? No, eso no. Yo no te voy a pegar nada allá. Te estoy hablando de este lado. Vamos a un tema musical. Y estamos de vuelta y seguimos conversando sobre este lindo tema que son los 15 años. ¿Se está me quedando hablando aquí? Por eso te estaba explicando. Si tú quieres, si no te quieres ver tan así, dejamos mecha. Te puedo dejar esta mecha aquí. Es que no sé, en realidad no... Pero tiene que saber todo, mi amor. Es que a mí no me gusta cómo se ve esto, le pongo bien este pelo. No encuentro que se ve... No quiero que mi cara se vea despejada. No quiero que se vea... Es que con Chaké yo encuentro que mi cara se ve muy redonda. Y esto para el lado... Te baja. Ahora, lo otro que podríamos hacer es que dejáramos menos cantidad de chasquillas. Eso yo te digo, es como la única solución. Como la única solución. ¿Bien? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo estás? ¿Me vas a bañar? ¿Buena abuelada? Sí. Sí. ¡No hay gas! ¡Ay! ¡Dime nada, dime nada! ¡Ah! Ya me he hora atrasado, pero... Bueno, muy bien. ¡Apúrate, apúrate! ¿Qué hora es? Las nueve y cuarto. Lo que pasa es que los invitados llegan a las nueve y yo tengo la lista de invitados acá. Y no van a poder pasar. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con el avión? Que parece que no está en la lista. Y aquí llegó la lista. Ahí está mi invitado. O sea, tiene como 140. ¡Mamá, se me va a el sotén, ¿qué hago? ¿Qué me pongo? No te pongas nada. ¿Cómo? No me voy a poner nada. Póngase un sotén blanco vos, mi amor. Se te va a ver igual. Oye, mamá, necesito daros collares. Oye, mamá, necesito daros un sotén blanco. Pero una niña tan, tan programada como tú, no tienes los aros, no tienes coñeros. ¡Mamá, se me va a poner eso! ¡Mariada! No, tú tendrías que ponerte una cadena. ¿Qué cadena? No tengo. ¡Ah, ya! Así nomás, esto es suficiente.